No, no puede ser Por si no me voy a poner Yo no entiendo No voy a hacer Pero no te lo voy a hacer Pero no te lo voy a hacer Porque no te lo voy a hacer Porque no te lo voy a hacer No puedes ver Es como que en un cuarto Con un muchacho Que acaba de volver Quiero que Esa noche Es para siempre Yo único que te Vuelvo a volver No puedes que tanto Se viene a caer Tira ese truco Alguna de otra No puedes No me hiciste Que no te lo voy a dar No te lo voy a hacer Pero no te lo voy a hacer Es lo que te lo voy a hacer ¡Ey! 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 ¡Fueban los nuestros directos! ¡Chumatete! Es imposible que No lo puedas entender Tú, con tan buenos pies Algo tienes que estar Es lo voy a hacer Así que algo va a salir de tu placer Consigo me voy a irme a irme a cometer Como el serpista que me lo pudo hacer bien Que el serpiente la doble hacer fortalecer Como voy a irme a irme a irme a cometer A la vez que no me dejo en seguidos por hacer Que el serpiente argumentando se de su fe Y ser culpable aunque lo hice en las pies ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!